Hoy, 22 de marzo, celebramos a Santo Epafrodito, obispo de Terracina. Hoy, celebramos la comemoración de San Epafrodito al que el apóstol San Pablo llama hermano, cooperador y compañero de los combates. Epafrodito aparece haber nacido en Filipos. Había ido a Roma, donde San Pablo estaba cautivo, para llevarle una nueva colecta de parte de los filipenses. Ahí cayó enfermo. También ahí, en ese momento, Dios tuvo misericordia de él y no quiso añadir tristeza sobre el alma de San Pablo. Los mismos filipenses, al saber de su emisario había estado enfermo y que se había enfermado y que ardía en deseo de volver a ver, ellos fueron en busca de él, lo cuidaron, para que también recuperara de nuevo su salud. Por eso, vemos que San Epafrodito, un hombre que muchas veces no conocemos, pero un hombre de fe entregado, que San Pablo lo llamó hermano, un hombre que se preocupó por este hombre que entregó toda su vida por San Pablo, quiso también llevarle esa colecta, un obispo entregado a su gente, pero también entregado a aquel que había aprendido mucho. Por eso, nosotros hermanos, debemos siempre ser agradecidos con aquellos que nos han ayudado en nuestra fe, y nuestros catequistas, nuestros pastores, sacerdotes, ministros, colaboradores, aquellos que nos han visitado, aquellos de la pastoral de enfermos, agradecidos con tanta gente, tantos hermanos, que también dan su corazón para que nosotros también podamos aprender de Jesús. Pidámosle siempre a Dios por cada uno de ellos, para que Dios les dé la fuerza y la fortaleza, como San Epafrodito, un hombre que se entregó, que también velaba por su pueblo, que también velaba por aquel que le enseñó. También nosotros debemos ser como él, ser agradecidos con aquellos que nos han enseñado, y también poder preocuparnos por quienes están a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, y que aumente nuestra fe, y sobre todo, ser agradecidos con Dios, y agradecidos con aquellos que nos han enseñado la fe en Él. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!